Ese cabelo na buena, como no me acabe yo Uyuyo y que cuando vean, miren como no me vengan Uyuyo y que cuando atan, miren como a la boca Uyuyo y que cuando atan, un amor, un inciso de su Dios Uyuyo y que cuando a su pueblo, un inciso de esos dos Uyuyo y que cuando se vaman, un inciso de las billones Uyuyo y que ya hay que tener ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!